El asado al palo Lo que es el asado al palo es algo magallánico, es nuestro, o patagónico mejor, porque abarque mayor territorio y creo que cuando uno resalta sus raíces, sus costumbres, sus tradiciones, fortaleza los pueblos y ese es el objetivo que trascendemos nosotros y que queremos potenciar y otra cosa es que este evento sea un evento más que sea de desarrollo para el tema turístico de la región Estamos muy contentos, muy impresionados de la gente, de la cantidad de gente que viene Me llama mucho la atención la unidad que tiene usted acá con la gente de Argentina Acá como que me han dado cuenta que son muy hermanables, así que es muy importante eso Valoro mucho eso entre ustedes y que sean tan cordiales Venimos ya compitiendo en la primera edición La primera tuve el orgullo de decir que lo gané Y después ganamos otra parcial y después consecutiva hace dos años atrás Cuatro ediciones ya hemos ganado Y bueno, venimos a competir para ver si obtenemos otro premio más Y si no, bueno, lo más lindo es la amistad y el compañerismo Y de pasar un lindo día con amigos y en esto que se llama la hermandad también, ¿no? Argentino y chileno Para un asado no hay receta, solamente la temperatura y la cocción El chimichurri y todas esas cosas se pueden variar Simplemente puede colocar, no sé, un poquito de sal Se sella primero y después se le va colocando sal Y se dan las vueltas que corresponden Que son cuatro o seis vueltas más o menos Dependiendo de donde le falta la cocción Es una feria que rescata y preserva lo más lindo de las tradiciones de la Patagonia chilena Y eso es espectacular Yo creo que superamos la meta de lo que pensamos Y la verdad que veo a la gente feliz Cuando uno ve a la gente feliz y que ve que está disfrutando en familia Entonces uno se siente satisfecho y cree que las cosas están bien hechas Esta posibilidad de encontrarnos con nuestras raíces Encontrarnos como comunidad Poder compartir desde la comida hasta bailes típicos Es una oportunidad de crecer juntos De hacer historia juntos Y el Consejo ha estado absolutamente a la altura de eso Y el Consejo ha estado ansioso ¡Vamos todos todos todos! Gracias por ver el video.